Como ustedes saben, esta es una sesión especial a los efectos de la elección del rector de la Universidad. Voto por el doctor Rodrigo Aracena. Voto por el doctor Rodrigo Aracena. Voto por el doctor Rodrigo Aracena para la posición del rector de la Universidad y voy a hacer una ley de fundamentación. Estamos trayendo a la Asamblea General de la Universidad de la cultura de nuestro centro, el cual llegó a esta decisión a través de una elección interna, en la cual salió ampliamente el apoyo a la actividad de la Universidad. El profesor Aracena ha demostrado su claro compromiso con la creatividad de la enseñanza, así como ha demostrado su clara convicción de profundizar la democracia a través del fortalecimiento del co-gobierno. Voto por el doctor Rodrigo Aracena como rector. Con un respaldo amplísimo en la asamblea que se debatió este tema. No obstante, ese consenso amplio me obliga también a señalar un punto para tener en cuenta en el próximo mandato, con la sugerencia de adulto psicología, y el mismo es que se procure una mayor integración de todos los órdenes en las discusiones y en la toma de decisión de todos los aspectos que conciernen a la reforma universitaria. El orden de egresado, reunido en una sala previo a entrar al panonimpo en el día de hoy, decidió, una gran mayoría de ellas, intentar tener una reunión en los próximos 15 días con Rodrigo Aracena para intentar plantearle una serie de puntos que parecían de importancia de acordar a priori antes de ser electo. Para el EGEO, una elección del rector no puede conseguirse como un trámite para el clave universitario. Los avances que la BUDELAR ha comprendido desde el 2006 fueron etiquetados por el rectorado como una reforma. Compartimos y creemos en una profunda reforma universitaria. Por ahora es mejoras, pero no reformas. Voto por el candidato a rector Rodrigo Aracena. Voto por el compañero Rodrigo Aracena. Voto por el compañero Rodrigo Aracena. Hace ya varios años, la FEU ha decidido promover el camino de la segunda reforma universitaria, proceso cuyo horizonte establecimos en las 12 premisas para una reforma universitaria. La principal aspiración de la reforma es garantizar el acceso efectivo a la enseñanza avanzada de calidad conectada con el trabajo creativo a lo largo de toda la vida y desplegada en todo el territorio nacional. Como a lo largo de la historia de la generación, somos y seremos acérrimos defensores del ideal latinoamericano de universidad basado en los principios de autonomía, co-gobierno y la gratuidad de la educación. Fortalecerlos se constituye en el punto de partida ineludible para construir la universidad que buscamos. Fundado en todo lo anterior, es que entendemos que el compañero Rodrigo Aracena, por su notorio vocación de diálogo y compromiso con la institución y la reforma universitaria, es la persona más adecuada para la instante tarea de ajustar al arte, desde el otro lado, este proceso colectivo de transformación de la universidad. Queremos que acá, Chucalaera, la gran democracia y gobierno implica que acá nadie es más que otro, por lo cual queremos también un gobierno compatilado de orden. Y por último también, como otra cosa fundamental, es que la única universidad pública que tiene este país tiene que ser gratuita en todo lo que se otorga. Es decir, los posgrados también tienen que ser gratuitos. La doctora Aracena ha tenido en el día de hoy 66 votos. De acuerdo a los requerimientos formales, necesitaría dos tercios de 105, que serían 70 votos. Como no hemos recibido en la mesa otra candidatura, damos por entonces sentados que hay una única candidatura que es la que ya fue presentada por el orden estudiantil y por la pedagogía estudiantil universitaria en la sesión anterior. Voto por el doctor Luis Valocina, voto por el profesor Luis Valocina. Como docente de una administración experimental, queremos destacar fundamentalmente dos áreas de este periodo. Lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación y lo que tiene que ver y el impulso a los programas de desarrollo de la investigación y lo que tiene que ver al desarrollo del interior. Vamos a votar al profesor Rodrigo Valocina prioritizando las siguientes cosas. Lo primero es la imagen de la universidad de afuera y creemos que la imagen de la universidad de afuera en este momento, sobre todo marcada en el periodo, es de vital importancia. Y el segundo motivo, que es como comenzaba la argumentación, es porque votamos en esta instancia al profesor Valocina porque nuestra realidad en este momento es el consenso interno de los regresados y eso es lo que estamos realizando en la obra de Valocina. Voto por el doctor Rodrigo Valocina. Voto por el compañero Rodrigo Valocina. Voto por el doctor Rodrigo Valocina. Habiendo alcanzado el único afinante ampliamente la mayoría exigida, es decir, 94 votos, queda proclamado un nuevo rector de la universidad. Pero Uruguay nos enseñó en el mundial lo que hay que hacer cuando los partidos vienen difíciles. Botar más delanteros y jugar al ataque. Cuando jugamos para empatar, ni ganamos ni dejamos que otros hagan sus posibilidades. Si jugamos para ganar y perdemos, con nuestra experiencia vendrán otros que lo harán mejor que nosotros. Si jugamos para ganar y ganamos, habremos servido a la paz. Así pues, al agradecerles a todas y a todos los integrantes de la Asamblea General del Plauto el honor que le han hecho a este viejo servidor de la institución, lo tomo como un mandato. El mandato de no hacer la plancha. Hemos venido colectivamente y vamos a seguir trabajando por impulsar la convergencia de los esfuerzos para el empegue de la reforma universitaria. Advertamos que es una universidad que está cambiando y si alguien no lo ha advertido, le sugerimos que se dé una vuelta por el interior y apreciará cómo entre mil y una dificultades hay una reforma de las estructuras, una reforma de los procedimientos de enseñanza, una reforma de las relaciones con la sociedad que viene del interior. Y al hablar del interior, digamos claramente, empecemos a mirar hacia afuera, en el interior es donde se está construyendo el nuevo sistema nacional de educación terciaria pública, mucho más rápido que Montevideo. A través de los programas regionales que la universidad ha impulsado, a través del Instituto Terciario Superior que radicará sobre todo en el interior, a través de los tecnólogos que hemos construido con la UTU y muchas otras cosas, aflora lo que fue la primera definición de los consejos directivos centrales extraordinarios del otoño 2007 que pusieron en marcha el proceso de cambio. Esta institución no quiere monopolizar la enseñanza terciaria y universitaria, quiere ser generosa de acuerdo a su mejor tradición e impulsar la construcción de un verdadero sistema sin el cual no es pensable la generalización de la enseñanza avanzada. La universidad tiene que pensar como siempre, pero más que nunca en la República, en la hora de la solicitud presupuestal, de la justificada solicitud presupuestal, es sobre todo desde la rendición social de cuentas de lo que estamos haciendo y queremos hacer al servicio de la República que tenemos, creo yo, que plantearle al país por qué esperamos y confiamos en tener nuevos recursos que nos permitan avanzar hacia los cambios. Para todo esto, la nueva ley orgánica es una herramienta. Nunca dijimos, nunca diremos, la reforma es la ley orgánica, de ninguna manera. La ley orgánica es una de las herramientas al servicio de los cambios, los cambios de la cultura académica y de muchos otros, pero también es un indicador de despegue, es un indicador de que la institución es capaz de pensar y procesar su propia transformación. No nos podemos proponer como meta que las próximas elecciones universitarias sean en el contexto de una nueva ley orgánica que muestre que en los próximos 12 meses la reforma universitaria ha despegado. Compañeras y compañeros, al agradecerte una vez más el alto honor que me han hecho, les propongo que esta instancia sea el punto de partida de un acuerdo programático para el despegue de la reforma universitaria. Pensemos una vez más en los últimos 50 años de la vida del país. En el momento más dramático y oscuro, alguien pudo escribir la universidad es el país. Nos lo habíamos ganado por nuestra capacidad de pelear por los fines de la universidad, por lo que dice el artículo 2 de la ley orgánica. Hoy, en la hora más luminosa del último medio siglo de la historia nacional, la universidad tiene que estar más que nunca al servicio del país. Ganémonos el derecho de decir bien fuerte ¡Viva la universidad! ¡Viva la república! Muchas gracias.